hola queridos amigos que tú sintonizas de nuevo aquí el semi de 5 acá es michi wichi bienvenidos al canal me estoy preparando para hacer una transacción en cbs hoy es agosto 24 estoy entrando a cbs con 5 dólares en recompensaciones con mi tarjeta y más nada si la máquina roja me da más cupones les voy a dejar saber honestamente no sé como que no estoy interesada en nada o sea no hay nada que me intrigue ok pero vamos a ver lo que podemos hacer si desean ver esto por favor quédate en sintonía ok mi gente esta es la transacción que yo planeo hacer mayoría de los artículos que ustedes ven en pantalla están a compra uno y llévate todo gratis ok estas son mis recompensaciones estos son los cupones manufactureros que voy a utilizar y estos son los cupones que si bien es la máquina de civil experiencia quédense en sintonía ok mi gente el total original de esta transacción eran 32 33 dólares y un cambio ella aplicó un cupón que yo tenía que yo no sabía que yo tenía de que si gastas 20 te quitan 4 so ahora el total es 18 24 ok antes de los cupones y ahora le voy a dar los cupones quédense en sintonía ok mi gente después de los cupones 339 ahora me encuentro en wellgreens y voy a hacer un par de transacciones aquí así que quédense en sintonía ok mi gente estos son los artículos que yo voy a adquirir y voy a hacer las transacciones por separado la primera transacción que voy a hacer es de estos productos aquí l'oreal esto es este acondicionadores y champús están a 399 cada uno y está dando 33 mil puntos yo voy a coger y hoy yo voy a comprar a 4 champús y me va a dar 6 mil puntos quédense en sintonía ok mi gente este es el total antes de los cupones 17 con 8 y estos son los cupones manufactureros quédense ok mi gente en la segunda transacción 5 con 7 antes de los cupones y acuérdense de darle esto para que ya lo escane ok mi gente de vuelta y este es mi cupone o lo que están viendo en pantalla son tres transacciones por separado una en cv es todo esto es de cv es hasta aquí y este es de wellgreens y este es de wellgreens también empecemos déjenme decirles o recordarles con que yo entré a cv es yo entré a cv es con cinco dólares en recompensaciones después cuando escaneé mi tarjeta me enteré que tenía un cupón de que si gastas 20 de quita en 4 también entre con cupones manufactureros vamos a ver ok mayoría de los artículos que ustedes ven en pantalla están a compra uno y llévate otro gratis son honestamente no me dio ningún tipo de recompensación para atrás pero como quiera gané eso es lo que siento yo anyway este déjenme decirles que cupones manufactureros usé usé un cupón manufacturero de dos dólares para este artículo que por cierto no estaba en especial pero mi hija está enfermita sólo compré esto este un cupón manufacturero de 50 centavos para el palmolive y un cupón manufacturero de un dólar para los productos carés también déjenme decirles a los cupones de cv es también la máquina roja imprimió un cupón de que si gastas 10 dólares en jabones body wash o barras te quitan 2 también en la máquina roja está dando un cupón de 50 centavos en este artículo ok y también la máquina roja me dio un cupón de 2 dólares off en la compra de cualquier carés si yo no hubiese tenido ningún tipo de cupones ni de recompensaciones hubiese tenido que pagar a 33 dólares con un cambio yo sé que ustedes vieron 18 24 pero no mi gente ya you know cuando iba a grabar ella rápido aplicó el si compras 20 te quitan 4 y por eso me bajó a 18 24 ahora después de los cupones pagué 3 39 por todo esto que ustedes están por todo esto que ustedes ven aquí bien chévere ok y también me encontré esto en los pasillos este tier package son cupones en los pasillos donde están los jabones y todas esas cositas ricas ven ok ahora esta compra es de weddings en weddings estos artículos están a 3 99 cada uno y si compras 2 te dan 3 mil puntos yo compré 4 son medio 6 mil puntos ok le empujé 4 cupones de 3 dólares en cada uno de los artículos y esta fue la primera transacción como dije si yo no hubiese tenido ningún tipo de cupones y hubiese tenido que pagar 17 con 8 con esto pero termine pagando 58 y me devolvieron 6 mil puntos anyway después decidí hacer esto estos artículos todos están en especial esto está 99 y esto está 99 pero cuando usted coge y le da este tipo de cupones que sale en el shopper o en el weekly ad o en los especiales pues te sale a ese precio de 49 y 39 sólo los lapicitos salieron a 39 la libreta salió a 49 la goma de mascar o el chicle salió a 79 centavos porque está en especial esto está a 2 dólares con la tarjeta de wedding pero me salió un dólar después del cupón manufacturero de wet and wild ok también en el pasillo me encontré estos estos este cupones de cupones de las artes ex ok solos si yo no hubiese si yo no hubiese tenido ningún tipo de cupón citos en esta transacción hubiese tenido que pagar 5 con 7 pero termine pagando 2 89 y no no use mis puntos porque los estoy guardando ok y también cuando me dieron mi recibo aquí me también me dieron este cupón de wellgreens ok anyway esta ha sido semi de 5 acá es mi chihuahua y sigue sintonizando deditos arriba mi gente bye bye y cuídense